que hemos estado siguiendo de cerca, Noticias Telemundo, durante toda la semana presentes en el lugar de los hechos. Déjeme llevarlo a otra ubicación de esta frontera, a El Paso, Texas. La Guardia Nacional de Texas ya ha confirmado que envía más recursos a esta localidad. Evitará los cruces en la frontera, de acuerdo con este anuncio. Ahí el alcalde confirmó que entre el miércoles y el jueves han llegado más de 3 mil migrantes. Los centros de procesamiento de la patrulla fronteriza están al máximo de su capacidad y muchos de los migrantes se ven caminando por las calles de esta ciudad.